Gustavo Iniguez, Gustavo Iniguez es el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI en el Estado de Jalisco, el operador, el vigilante, el que va a estar al pendiente del proceso de selección de precandidatos, precandidatos, no candidatos en este momento, en su momento ya harás tu trabajo. Bueno, tú acabas de decir que se puede investigar porque inclusive se firmó una carta. Bueno, hablaste de la PGR, yo preguntaría concretamente, ¿la Fiscalía General del Estado podría participar en esta investigación de antecedentes? Sí, claro. Y lo propio tendrá que estar haciendo en su momento incluso la Secretaría de Gobernación y las autoridades incluso a través de las tareas de gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque nos interesa, cuando menos en el PRI, que me supongo que los demás partidos habrán de cumplir con ese compromiso de blindar este proceso. Pero, Gustavo, el PRI, pues el PRI conoce a todos, hasta de qué color traen los calcetines. Claro, claro. En ese caso no es un primer filtro ustedes mismos en el Comité Directivo Estatal y en la Comisión de Procesos Internos para saber dónde duermen las gallinas. Claro, pero además para que sea gente honesta, porque luego nos anda sucediendo lo que ha pasado en otros estados, que pues brinca el asunto de que X o tal persona por algún compromiso ya estaba involucrado en alguna actividad ilícita. Y eso no lo queremos. Y yo creo que en ningún partido político. Pero nuestra responsabilidad es en el PRI. Y lo vamos a hacer muy firmemente, lo vamos a hacer muy bien. Hemos tenido un año, año y medio desde que llegó Contreras a la presidencia del partido, en donde se les ha insistido que acuñen conceptos muy importantes. Este debe ser un partido de la legalidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Pero además rendir buenas cuentas. ¿A quién? A la autoridad electoral, pero sobre todo a la ciudadanía y a sus militantes. Gustavo, es evidente, es algo que no puede negarse, la predisposición de gran parte de la sociedad contra los métodos tradicionales de selección, de elección y de comportamiento del PRI. ¿Qué está haciendo el Comité Directivo Estatal y tú como responsable de este proceso para evitar o para cambiar ese criterio? Bueno, lo primero es decir que a raíz de la 21 Asamblea del PRI tomamos grandes acuerdos nacionales y que vinieron ya por reglamento, por estatuto a cambiar nuestros sistemas tradicionales. De tal manera que ahora, y además con una lección muy bien aprendida en Jalisco, en donde sabemos que con un ejercicio fuerte de acuerdos, consensos y de ponernos de acuerdo, nos salen bien las cosas y ganamos, hablando ya del proceso electoral. Entonces, estamos entrando a un proceso que primero hay que platicar y consensar con la gente, ahí es donde vive. Entonces llegamos a mecanismos de selección que nos permite con anticipación efectivamente saber quién es quién. ¿Cuál es tu concepto de cambio en la conducta del PRI? Bueno, de entrada, la legalidad permanente, legalidad a sus estatutos y a los ordenamientos de las leyes correspondientes. Desde la Constitución Federal, la Constitución Logal, la nueva ley de partidos políticos, el nuevo código electoral del Estado, tan así que tiene ya dos meses que resulta ser el partido que está en primer lugar en transparencia. Y hemos ido subiendo. Y no lo mide el PRI, pues lo miden los organismos sociales encargados de esto. ¿Por qué? Porque tenemos página de transparencia, porque estamos rindiendo cuentas con pesos y centavos, estamos rindiendo cuentas con métodos y procedimientos. Nada menos en la reunión de ayer, ayer tuvimos un taller de alineamiento que tiene que ver con los procesos electorales. Fueron invitados y asistieron y estuvieron tres auditores del Instituto Estatal Electoral en toda la reunión. ¿Por qué? Porque nos interesa que la propia autoridad en presencia nos audite. Estuvo presente un notario público que estuvo levantando una fe de hechos de todo, porque queremos documentar todo desde un principio. ¿Qué se dijo? ¿Quiénes se reunieron? ¿Cómo instruimos? ¿Cuáles son las reglas del juego? Así como tuvimos un notario a las 00 horas con 10 minutos de ayer para que estuviera certificando que pusimos en estrado la convocatoria y la subimos a la página del PRI, cada uno de los actos lo vamos a estar llevando a cabo con un notario. Y entonces, el precandidato que corra riesgos es su bronca. Claro, porque además también pusimos una regla. Por falta adecuada de rendir cuentas en los gastos de tu precampaña, por falta de rendir cuentas adecuadas en tus actos de precampaña, las multas a que se haga acreedor el partido no las va a pagar el partido. Se van a trasladar al precandidato, porque el que está cometiendo excesos o errores, en todo caso sería el precandidato. Entonces, si se finca una responsabilidad, una sanción o una multa, será corresponsable el candidato. Y eso está establecido y reglamentado. A ver, Gustavo. Sí. Es uso, es costumbre que cuando va al registro un precandidato o candidato, lleva una banda de música, lleva a sus amigos que viven a 20 kilómetros de la cabecera, en camiones, les da su lonchecito, les da su refresco, los invita hasta un bailongo ahí terminando aquello. Oye, eso cuesta dinero. Sí, pero ya va a ser muy difícil. El Instituto Electoral fijó ya los topes de precampaña. El municipio más grande que es Guadalajara podrá disponer algo así como de 800 mil pesos. Pero hay municipios que tienen 12 mil pesos. Entonces, si llevan bandas, mariachis, si llevan invitados multitudinariamente, pues ahí se les fue el gasto de precampaña. No, les hemos dicho, no gastes. A tu registro que te acompañe tu familia y dos o tres amigos o colaboradores, porque ahorita está tasado ya cuánto cuesta movilizar un militante. ¿Quién tasó eso? El Instituto Electoral, la autoridad electoral dice, estas son las reglas del juego, esto puedes gastar de precampaña, pero bajo estos mecanismos. ¿Qué sí puedes hacer y qué no? Pero además al propio partido le interesa no tener esos derroches. Nos interesa ir con la gente, a que sepan qué proponemos. Y en la precampaña, nos interesa ir con nuestros militantes, a que los que aspiren les digan, les propongo esto como precandidato, luego si me convierto en candidato les propongo esto, y luego si ganamos las elecciones pretendemos gobernar de esta forma. Pero ahí directamente con la gente. Y para eso... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Entiendo entonces que desde esta etapa tienen que presentar un programa eventual de gobierno. Por supuesto. Al momento que pasan a la etapa de precandidato, los últimos dos documentos que deben presentar es un programa de trabajo, una constancia de haber asistido a los cursos, que es en dos tiempos, el curso de capacitación en torno a los documentos del PRI, pero además exámenes que tienen que ver con su capacidad, aptitud para ejercer el gobierno. Esto es, ¿qué es la administración pública? Porque no queremos entonces autoridades improvisadas. Oye, por lo que estás diciendo, bueno, estás hablando hasta como maestro, hombre. Bueno, algo hay de eso. Algo hay de eso. Gustavo Íñiga es maestro de profesión de toda su vida. Pero pregunto, académicamente hablando, el PRI está preocupado porque los precandidatos y candidatos en su momento demuestren cierta capacidad. Sí, por supuesto. Vamos a poner el ejemplo ahora de los que aspiran a ser diputados locales, porque también lanzamos convocatoria para eso. Ellos van a estar sujetos, además de todo esto, a su curso de capacitación, pero a un examen. Y si no lo pasan, pues ya se van a la siguiente etapa. Porque ahora este proceso va a ser por etapas. Eres aspirante, regístrate. Cubriste los requisitos, capacítate. Presenta tu examen y entonces sí, tu programa de trabajo y lo que pretendes hacer en el cargo al que aspiras. Y si lo pasas, pues pasas a la siguiente fase para que te puedas convertir en candidato. O sea, que sí garantizamos que sepan leer y escribir. Claro, cuando menos. Y que conozcan y sepan a qué van. ¿Verdad? Importante lo que está diciendo Gustavo Iñiguez. Él es maestro, pero en este momento desempeña el cargo de presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI, es decir, el organismo operador del proceso de selección de precandidatos en este momento. Pausa. La Comisión de Procesos Internos del PRI La Comisión de Procesos Internos del PRI